¿Cómo andas, Gaby? Mirá, justo te nombraba, Rottenberg, sobre esta polémica de los actores. ¿Cómo es tu posición al respecto? Mi posición es como la de todos los actores que vivimos esto y trabajamos esto. O sea, estamos todos... Bregamos por una ley de actores, pero no esta, la que hicieron. La verdad que me parece que no estimula la producción, creo que pone trabas a la actividad y realmente me sorprende, parece que está escrita por gente que no se dedica a esto. Más allá que mi postura es... Yo todavía soñé con ser actor y orgullo de ser actor porque yo no quería ser empleado de nadie. Y celebrar que tenemos relación de dependencia, a mí en lo particular me parece terrible. Si la victoria sobre la patronal, como cuando uno iba a las asambleas, es que conservarnos como empleados no le veo ningún tipo de victoria. ¿No? Paraforzando esto, ¿no? La verdad que relación de tenés... Sí, hola. Ayer, hola. Ayer el Puma... ¿Con quién hablo? Perse de Ninsi. ¿Qué tal? Ayer Luis Brandoni dijo que si esta ley salía como está, en la televisión ya no íbamos a ver más tiras ni novelas nacionales y va a ser todo el atado que venía del exterior. Y sumado a que... Yo os invito a que lean la ley de medios donde no dice nada de ficción. Hablo de producción nacional, es decir, que cualquier canal puede hacer producción nacional sin necesidad de hacer ficción. O sea, la ficción no está protegida por la ley de medios. Por lo tanto, cualquier canal puede poner la tira turca, la tira japonesa, la tira que quiera, y hacer producción nacional como el programa de ustedes, como el programa de Telegram, como puede ser el Derecho Casela, que son producción nacional y no necesita actores en ficción. Por lo tanto, es grave el tema. Es muy grave. Mucho más grave de lo que muchos creen. Y esta ley, dejo de colaborar con la actividad, creo que la limita. O en todo caso, perjudica más incluso a los actores que tienen menor cartel, que tienen menores posibilidades, directamente los perjudica mucho más a ellos que a nosotros que somos conocidos. Puma. Porque... Sí, señor. Perdón, no te interrumpa. Diego, Leuco, ¿cómo estás? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué momento se cometió el error? Digamos, ¿en qué momento falló esto? Porque, por lo que están contando, era una ley que venía a suplir una exigencia de 70 años, una ausencia, y de pronto, ahora que está promulgada, bueno, nos enteramos nosotros, digo nosotros, el público masivo y los periodistas, de que en realidad es una ley que termina perjudicando la actividad. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué pasó en el medio? Creo que tuvimos una oportunidad histórica, que fue el presidente Néstor Kirchner, que nos convocó y nos preguntó a los actores, bueno, nuestros problemas, y se lo comunicamos, y ahí en más, obviamente, que el gobierno de Cristina también ofreció todo lo que tenía en disposición para que esto salga. Creo que fallamos nosotros, creo que lamentablemente nuestra asociación jugó cerrado, no lo abrió y, bueno, armó algo que no se hizo con asambleas, ni mucho menos, cerrado y ni siquiera se convocó a los productores ni actores que nos dedicamos a esto. A ninguno de los sectores, vos sabés que ayer Puma hablamos con... No, entonces esto llama la atención y bueno, y pensaron que... Ayer hablábamos con Brandoni y hablábamos con Flavio Mendoza, por ejemplo, de una rama totalmente distinta del mundo del espectáculo, y los dos coincidían en esto, que actores, y es lo que está diciendo vos, se cerró, no respondió, llamaban y nadie contestaba, digamos... No, no, exacto. ...con el sindicato de ustedes. Es doloroso, la verdad que es doloroso. Puma, te habla Martín Ciccioli, ¿cómo te va? Martín, ¿cómo te va? Para un actor, el aplauso es lo más importante. Los actores que fueron al día del anuncio, la aplaudieron, pero con mucha convicción a Cristina. Digo, ¿qué... dónde se produce el cortocircuito acá, digamos? Las tres personas que redactaron la ley no tienen conocimiento del medio, los actores que aplaudieron no supieron lo que estaban aplaudiendo. Y seguramente fueron con inocencia y con voluntad, fueron los actores, te cuento que somos 15.000 actores, fueron, no sé, 12, 20, 30, 100, que eres... Y bueno, el actor también tiene mucha... A ver, yo esto lo hablo con actores que... que realmente... Ningún actor sabía exactamente cómo era la ley, ¿eh? Te quiero aclarar, sobre todo los que nos dedicamos a estos, a este... a trabajar de esto, que vivimos de esto, ¿no? Humildemente. La gran mayoría no tiene ni idea de cómo lo que era esta ley. Obviamente que aprovechan el hecho de decir, che, ley de actores. Sí, vamos, ¿cómo no está? Por favor, ley de actores, sea reconocido. Todos apoyamos esto. Entonces, ya vos sabés cómo está armada la ley, ¿tenía ni idea cómo se armada? Bueno, nadie lo sabe. Al día de hoy que la gran mayoría tampoco lo sabe. Esto es... Pero bueno, es este... Creo que la buena voluntad y la buena fe de los actores se utilizó también, sin lugar a dudas. ¿Cómo está, Puma? Ahora vos estás haciendo temporada de Mar del Plata. Digo, ¿cómo están? ¿Están charlando entre los actores? ¿Piensan tomar alguna otra medida entre tus colegas? Estamos por lo menos tratando de que se reglamente, porque como bien lo explicaba Rottenberg, es una actividad que es muy distinta de un trabajador. A ver, yo estoy orgulloso. A mí lo que más me gusta... A la gente le podría gustar o no, y el crítico le podría gustar o no, pero lo que yo me jacto, y tengo mucho gusto, es que soy un laburante. Absoluto laburante. A mí me encanta laburar como actor. Nadie me puede discutir esto. Te puede gustar o no como actor, pero nadie me va a decir que yo soy orgulloso laburante. Pero lo que yo no quiero hacer es empleado. A mí me gusta tener el trato que estoy teniendo siempre con los productores, mano a mano. No quiero ser empleado. Eso es una opción personal mía, en presidencia de que un artista sea empleado. Y hay muchos que coinciden, ¿eh? Hay muchos actores que coinciden. Que me limiten a eso, y que tenga que encima festejar que soy empleado, estamos todos locos, con todo respeto a los empleados, porque si yo no trabajo con actor, soy empleado de cualquier cosa. Pero en mi perfección, yo no quiero ser empleado. No, tal cual. No me gusta. Me gusta tener una relación con el productor, como estoy con Rottenberg, con Compel, con Blutards, siempre mano a mano. A mí me gusta la meritocracia. Meritocracia. Mérito. El mérito. No anda, gracias por todo. Anda, me tenés que pagar más, macho. Así me maneje siempre yo con los productores. Clarísimo. Me gusta tu posición. Pumán, no la habíamos escuchado hasta ahora. Gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Gracias.